Según los CDC, en 2021 casi 107 mil personas murieron por sobredosis de droga, la gran mayoría por opioides como el fentanilo. El fentanilo le está quitando la vida a nuestros seres queridos, a la madre de alguien, al hermano de alguien, a la hija de alguien. Es aterradora la letalidad de esta droga, y lo que es peor, aquellos que están proporcionando la droga conocen su peligro mortal. La Fiscalía del Condado de Riverside está comprometida en buscar justicia para aquellas víctimas, víctimas como Kelsey King. Nuestra oficina no descansará hasta que responsabilizamos a los vendedores y distribuidores de fentanilo ilícito por el envenenamiento mortal. He gambled with her life, and you will hear that he was wrong. In the death of Kelsey King, we were able to show that the defendant knew the dangers of fentanilo, that he knew what he had was fentanilo, and that he knew the risks, but nonetheless gave it to her anyway. When you give someone a poison like that, they are going to be poisoned. El jurado estuvo de acuerdo, brindando un veredicto de culpabilidad para el acusado. We, the jury, in the above entitled action, by the defendant, guilty of second degree murder. Romero fue sentenciado a la pena máxima, 15 años, hasta una vida en prisión. La condena por asesinato es el reflejo de nuestro compromiso firme de proteger a nuestra comunidad. La condena por asesinato es el reflejo de nuestro captions. La condena por asesinato es el reflejo del conflicto natural. El aborto más vient a nuestra comunidad. La condena por asesinato es el reflejo del del neutro. Y los revelojones comp split the room entre elセのänidad y 10 horas kilómetros a su mente. Gracias.